¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 24 grados. Vamos. 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 Sí, 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 sí. Doctor Hoxman, disculpe, pero ¿hay una llamada para usted? Ahora mismo no puedo hablar con nadie. ¿Se trata de nuestro jefe desde el aeropuerto de París? Genial. Hoy por la mañana era jefe médico y ahora soy secretario particular. Menuda carrera. Denical. Sí. La niña se está estabilizando. ¿Es que Hoxman se ha vuelto loco? Escuche, desde hace un instante tenemos un ritmo sinusal regular y complejos ventriculares normales. Es algo realmente increíble. Pero ¿y el diputado? Tenía que habersele puesto el marcapasos hace dos horas. ¿Está informado? Hable usted con la persona correcta. Se ruego a todos los pasajeros que se dirigan a la puerta. Mi avión va a salir. Ahora me tengo que ir. Procure que Hoxman se ocupe del diputado. Ahora, inmediatamente está en Tepede. Es una orden. ¿Sí? Un momento. Termino usted ahora con todo este follón. Vamos, doctor. Por favor. ¿Diga? ¿Yo no soy un caso urgente? Mire usted, casi he tenido un infarto de miocardio. Está estable, señor diputado. Lo tenemos en observación. En cuanto llevemos a la niña a la UCI, va usted. Está bien poder ver cómo se trata en este hospital a un paciente. Usted ya sabe que pertenezco al comité sanitario y pienso examinar detenidamente el presupuesto actual de lo por hecho. Lo siento. De repente usted lo siente. Sí. Siento tener la decencia de no sacrificar la vida de una niña de cuatro años para ponerle un marcapasos. Una operación que no necesitaría si comiera menos y moviera más el culo. Esto va a tener consecuencias. Sí. Cuento con ello. Oh, Dios. Aspirad. Rápido. El edema pulmonar es más grave de lo que pensábamos. Esto es extremo. Nunca he visto algo así. Cada vez hay más espuma. Lo sé. Apenas consigo que entre aire. ¿No tenemos un aspirador más potente? No. Como se propague más agua en el pulmón, la perderemos. Sí. Esto no conduce a nada. Con el respirador jamás va a conseguir insuflar aire a la niña y no puede estar conectada más de siete horas. La niña está muerta, doctor, aunque nos pese. No está muerta. Tenemos que darle una oportunidad. No se trata de lo que usted puede hacer como cirujano. Se trata de una niña pequeña y su familia. Aunque la mantenga con vida, se quedará como un vegetal, con una probabilidad del 99,9% muerte cerebral durante 20, 30 o 40 años. ¿Quiere responsabilizarse de eso? Marcus, tiene razón. No es posible. Tiene que funcionar. Debería utilizar su fina inteligencia para encontrar una solución en vez de andar refunfuñando. Aquírate el corazón de una niña y usted es pediatra, ¿o no? La máquina cardiopulmonar no puede abastecer la sangre con suficiente oxígeno y las cánulas son demasiado pequeñas. Va muy despacio. Oscilación de alta frecuencia. Eso también se utiliza para partos prematuros. No podemos insuflarle aire, así que debemos hacer llegar el oxígeno a la sangre de otra manera. Necesitamos más presión respiratoria. ¿Un oscilador de alta frecuencia tiene algo así? Sí, en pediatría. Y tenemos que librarnos de la espuma del edema. Surfactante. Usted, traiga el surfactante de la 3B, pero rápido. Yo voy a pediatría a por el aparato. ¿Hay novedades? No tengo tiempo. No. No tiene sentido. ¡Aspira, aspira más! ¡Más no puedo! Pronto volverán los dos. Tenemos que conseguirlo. Con el respirador no consigo suficiente presión. ¿Qué quieres hacer? El ambú. Ayúdame. Gracias. Así no va a aguantar mucho. La perdemos. ¡Dense prisa! La perdemos. La saturación de oxígeno cae. ¿Cuánto les falta? Hago lo que puedo. Se ahoga. Ahora tiene que funcionar. Un momento. Bien, ya está bien. Vamos. Respira. Vale. Sigue. Respira. 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 La saturación de oxígeno sube. ¿Pupilas? Levamente, pero sí. Ahí se mueve algo. ¿En posición media? No tan abiertas. La respiración ha mejorado claramente. Tiene buena pinta. ¿Sigues creyendo que no tiene opciones? Lo que yo crea no importa. Tú eres el jefe. ¿Reducimos ahora la máquina cardiopulmonar?